...pasar por esas instalaciones que ustedes están construyendo, algo enorme. Es un proyecto, la verdad, bastante ambicioso, que nos gustaría que usted nos diera su parecer de cómo ustedes pretenden, la verdad, terminar una construcción de ese tamaño, porque yo he visto pocas iglesias de ese tamaño en municipios pequeños como este. Así es. Bueno, Ramón, la verdad que desde el momento que nosotros tomamos la iniciativa de algo así, ha causado conmoción y no falta razón, porque si lo medimos solo por la lógica y por los números, no nos da realmente. Pero hay un lenguaje que nosotros manejamos en nuestro contexto eclesiástico, que es el lenguaje de fe, que no lo conoce todo el mundo, que es el que nosotros hemos tomado para emprender este proyecto. Además, hay algunos elementos ya de carácter propiamente del conocimiento general, pudiéramos decir, que también nos empujan, es que cuando uno emprende proyectos grandes que tienen que ver para la gente, y que las personas que tienen interés de invertir para el desarrollo y el bienestar del ser humano, se interesan también. En nosotros lo que nos ha movido es precisamente ese deseo de servir a la gente, porque hay tantas necesidades. Si usted puede ver, en nuestro país, que es el que más conocemos, el que más cerca tenemos, y pudiéramos decir toda América Latina y por qué no decir el mundo, una de las problemáticas más serias es la necesidad de un grupo de gente desafortunada, que no hay quien se interese por ello de manera sincera y honesta. Cuando lo hacen, lo hacen por intereses políticos, de captar adecto y nada más. Nosotros en Villa Altagracia, como usted ha podido ver, tenemos una iglesia que ha comenzado a entrar en una fase de crecimiento quizá no tan común. El espacio que tenemos ya es pequeño para nosotros ministrar de manera adecuada, de manera digna a la gente. Tan así, que yo creo que si fuera en un país donde las leyes fueran rígidas en cuanto a eso, no pudiéramos congregar, ¿no? O sea, por ejemplo, en España, ya no pudiéramos congregar, ¿no? Y por la cantidad de personas, porque hay límites de personas donde se pueden congregar en lugar. Gracias a Dios que todavía, y si llega, yo creo que sería adelante desarrollo para nuestro país. Pero viendo eso, nos damos cuenta que necesitábamos un lugar más amplio. Compramos esa propiedad del lado, esa casa, que está ahí, con el fin de ampliar el templo, pero nos dimos cuenta que al ritmo de crecimiento de la iglesia, íbamos a hacer una inversión, que nos íbamos en el futuro a ver pequeño. Usted sabe que el pensamiento ha ido evolucionando en todo el contexto, en el contexto evangélico también ha ido evolucionando. Antes, para hacer una construcción, la gente no planificaba mucho, lo hacía ahí, y eso no daba un buen resultado para el futuro. Pero ya, gracias a Dios que nos ha permitido tener orientaciones más significativas, y ya para hacer un templo, lo hacemos bien pensado. Eso nos hizo pensar en un lugar espacioso, donde pudiéramos tener parqueo, que no tengamos que molestar a los vecinos, donde podamos hacer una construcción, donde la gente dignamente pueda ir a adorar a Dios. Buscamos, ya creíamos que no íbamos a encontrar un lugar amplio, en Villa Harta Gracia, hasta que llegó la oportunidad que nos dimos cuenta que existía ese terreno, que la zona franca, a través de la inmobiliaria Ban Reserva, la vendía, y nosotros nos acercamos y pudimos negociar. ¿Cuántas tareas más o menos tenían ustedes ahí? 30 tareas. ¿Y se puede saber el costo? Bueno, sí, claro, no tenemos por qué ocultar nada, aunque yo sé que, como digo, son de las cosas que causan conmoción, porque una iglesia en Villa Harta Gracia está compuesta por los compueblanos de Villa Harta Gracia. Sabemos aquí que las empresas han salido, no tenemos tantos millonarios, pero sí gente de buena voluntad. Eso está valorado, el costo de compra en 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. ¿Y cuánto ustedes han proyectado que van a invertir en la construcción propiamente de esa iglesia, con los parqueos aledaños, porque es una construcción enorme? Yo estuve por allá hoy y vi unos 60 y pico de metros de largo, por unos 32 más o menos de ancho. Esa construcción, así, un estimado, no puedo decirle porque todavía estamos en el proceso de definir, pero tenemos un estimado con aproximadamente de unos 100 mil dólares. 100 mil dólares son cerca de 30 y pico de millones de pesos. Exactamente. Sí, 37, 38 millones. Los proyectos que sobrepasan los 50 millones. Así es, así es. Por ahí andan las cosas. La verdad es que ustedes se la trajeron a ustedes. Yo no pensé que ustedes se iban a embarcar en una construcción de esa magnitud. Así es. Yo creo que hasta nosotros mismos nos ha sorprendido realmente. Y va encaminado con relación al tiempo que ustedes tenían proyectado. Si lo que ustedes han hecho está dentro del tiempo que ustedes han calculado que iban a tener esa construcción propiamente hasta ese nivel. Sí, porque nosotros sabemos que nos vamos a llevar un tiempo para tener lo que queremos. Porque algo que quisiera que usted esté informado, que no solamente pensamos construir un templo. Nosotros queremos construir ahí un complejo para servir a la comunidad. Entiéndase templo, entiéndase dispensario médico. Queremos llevar lo que es el Ministerio de Desarrollo Integral, que tenemos una 10 casitas para allá, para servir a los niños. Quisiéramos también dentro de nuestro ideal está tener una casa de ancianos donde pudiéramos tener como una especie de residencia. Donde esa gente, que ya cuando lleguen a una edad, que le sirve de estorbo a la gente. Pueda llevar un lugar digno, donde puedan descansar, y tener como una vida digna. O sea, queremos hacer un trabajo de corte social para la comunidad. Por lo que nosotros hemos entendido y queremos hacer ver a la comunidad, que no es una propiedad nuestra. Es nuestra en el sentido de protegerla, de darle continuidad. Pero eso es para un servicio a la comunidad. Y está trazada por metas a corto y largo plazo. Entonces, la meta a largo plazo es construir, como les digo, un templo digno y hacer ese complejo también de diferentes construcciones para servir a los niños, a los ancianos, a fregar con la salud y con la alimentación. Y uno diría, bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Los recursos van a ser propios de aquí o ustedes van a recibir alguna ayuda? Yo he aprendido que lo primero es quererla, buena voluntad, indiscutiblemente. Y nosotros estamos dispuestos a recibir recursos de donde venga, siempre y cuando que sean recursos de buena forma, indiscutiblemente. Estamos dispuestos a recibirla donde sea, sea del país. Nosotros lo que estamos haciendo es como de igual y encaminante, no hay camino. El camino se hace al andar. Entonces, una de las intermedias es que vamos a instalar una carpa. Nosotros tenemos como meta, con la ayuda de Dios, de aquí a diciembre, ya instalar una carpa ahí en la Nava. Una carpa, no sé si usted ha visto, y ya es una modalidad muy usada en República Dominicana. Sí. En muchos lugares, las iglesias han hecho la modalidad de carpa donde alojan multitud de personas. Nosotros compramos una carpa con capacidad para dos mil personas y ya la tenemos que invierte. Y vi que tienen también un proyecto de captación de sillas. Así es. Sí, porque una de las cosas que me ha animado es la gente valorable que tengo en la iglesia. Gente es dedicada. Si no hay un pueblo unido, jamás se puede lograr cosas como eso. Pero la iglesia ha determinado a una ese proyecto. No es el logro de un pastor y una pastora. Es el logro de la iglesia. Y yo quiero hasta involucrar la comunidad porque nosotros hemos hecho muchas actividades y aquí donde el pueblo se ha involucrado. Porque Dios nos ha dado creatividad. Yo le pongo un ejemplo de una actividad que nosotros hicimos. De un jovencito que me dijo, Pastor, yo quiero hacer una actividad pro templo. Voy a hablar con la selección de baloncesto del pueblo para que hagamos un torneo en el polideportivo y donde el lema va a ser un balón para Cristo y las entradas van a ser pro templo. Y se lo concedieron. Y en ese torneo, en ese juego, captamos aproximadamente 34 mil pesos. Solo por poner un ejemplo de actividades que la iglesia hace para ese trabajo. Además, como la iglesia es un sistema, no solamente de carácter nacional, sino internacional, y tenemos relaciones con otros ministros que tienen más posibilidades económicas, cuando nos visitan, si se sienten tocados, se identifica también. Ellos aportan ofrendas. A veces se dan caso que hay iglesias que tienen recursos en otro país o en el país que se enamoran del proyecto y lo hacen. Eso puede ocurrir también. O sea, esa es la manera como nosotros nos conducimos. Ok.